¡El océano! Y si son felices que te quemo a ti Yo no soy despacio para verte reír Cuento tu ventana y te reo no río ¡Let's go! ¡Sola! ¡Sola! ¡Oh! ¡Let's see you! ¡Got it! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 2 posiciones, 2 posiciones Alright, I need your help, your failure We count from 10 to 0, judges make the decision on the spot Alright, from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 2, 5 Champions go to!